buenas qué pasa teticos bienvenido a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción fernando costa dollars el money oye había muchas ganas de volver a tener este junte había muchas ganas de volver a escuchar un tema de la dupla dinámica pero a ver todos los temas que han sacado junto han sido una auténtica bomba yo la verdad que me parece de la peña en plan de la escena que mejor casan que yo hasta me aventuraría a decir que podrían hacer hasta un grupo brother como nato igual pues fernando costa dollars el money pues bueno después del tema es como chacho y para que lo gocen esto es pura calle que luego chacho no voy borracho voy colocado auténtico y no hermano auténtico y no es que todo el mundo se sabe hermano todo el mundo se sabe esos temas pues nada se han vuelto a juntar la base de blasfem el mix creo que es de sherry fino y ya está fenando costa dollars el money oye abajo de mis redes sociales como siempre estoy todos los días en tweets que me estaré en twitter estoy bastante activo y nada chicas si no estáis suscritos y me dejáis un very good like un comentario y ya suscribir me hacéis el avión hermano que es gratis y a mí me ayudáis un montón ya está lo han sacado hace nada a las nueve son las doce hace tres horas acabado de término directo y aquí lo prometido es deuda oye fernando costa darse el money vamos a darle a ver qué tal que vas de capo y tan robado que todo lo que tú tienes te lo han prestado wow hermano creo que este tema va a estar bastante guapo me llama mucho la atención el videoclip hermano puro barrio esto no sé dónde estará grabado la verdad pero burro barrio con la gente encima quedaron ayer en plaza españa también con la peña son gente muy cercana fer es bastante colega mío y dólar no lo conozco de tanto pero de lo poco que lo conoció la verdad que el chaval no sabría ni cómo describiros lo cercano y luego yo que sé como lo normal lo normal que es y hermano pues eso el vídeo aquí con la gente de no sé esto dónde es pero bueno de este barrio y pura familia probarlo oye que todo lo que tú tienes te lo han prestado así que cállate en la boca purísimo chancho ten cuidado que el niño sale para la calle colorado los vecinos les preguntan dónde ha aceptado han comentado que ha llegado hay una carta de juzgado hermano es que te lo juro hermano son tan hacen yo creo que los temas estos le tienen que salir solos incluso pero o sea es muy muy orgánico el barrio del dólar que el barrio del dólar esto huele raro esto huele a calentón y si me mira yo a ti te miro cada cual tiene su destino ahí no te metas en mi camino porque el último se que me han contado que tan que vas de capo y te han robado mucho que todo lo que tú tienes me lo han prestado que te he pillado fernando que suena la sirena que los moros con los mozos no se llevan muy bien brother menudo barretón menudo barretón que suena la sirena que los moros con los mozos no se llevan muy bien brother menudo barretón que suena la sirena para la plaza y aliarme un par de gramos chile a los niños chile a mi hermano viva los moros viva mis gitanos agua se han chivao vienen a por ti porque te han deseado karma y el que te ha tocado y eso es lo que pasa por hablar demasiado así que dale que el ritmo no paré de la calle y el campo perfecto repartiendo de este tumbao me recuerda un poco me recuerda un poco al tema de chacho que no he borracho voy colocado para que quite este pecado ya no miro para arriba ya no miro para los lados me recuerda un poco hermano me recuerda un poco vaya pero que puro temazo ambos oye que te ha pasado que más contó que vas de campo y que te han robado que todo lo que tú tienes te lo han prestado así que cállate la boca que te he pillado oye que te ha pasado que más contó que vas de campo y que te han robado que todo lo que tú tienes te lo han prestado así que cállate la boca que te he pillado le está en la base también en plan que no he dicho una coño del black con las trompetas es que esta base así rollo trompeta así salseo salsera es la que le pega a ellos compadre para un tema letal coño venga la voy a dejar en algún frame que salgan ellos dos así chulos un poquito más para acá un poquito más para acá esta me gusta esta me gusta esta me gusta dice Dola que me has dicho que los moros no se llevan bien letal me ha parecido la mejor barra del tema pero bueno tampoco es un tema de barra hermano estos temas tampoco son de barra son temas salseros y son temas en plan para gozarlo para bailarlo así que nada chicos hasta aquí la reacción me ha gustado mucho el tema la verdad creo que ya el último adelanto hasta que ya va a sacar el disco nuevo fer tirititando se llama no acuerdo exactamente de la fecha cuando lo va a sacar pero en este mes en mayo así que nada en cuanto salga lo reaccionaremos cien por cien en twitch y también subir unas cuantas reacciones a youtube y nada chicos espero que haya gustado la reacción que te suscribas si no estás suscrito mejor un ver y un like y un comentario y nos vemos en una nueva reacción se bueno pasan cosas y y